Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una relajación para antes de empezar a cantar. Vamos a hacer unos ejercicios para mover el cuerpo mientras hacemos algunos sonidos, porque relajar el cuerpo solo, sin emitir la voz, no va a tener tanto efecto como cuando lo hacemos emitiendo un sonido. ¿Están listos? Pero antes, no te olvides de apretar en suscribirte para enterarte de todos los videos que hago gratuitos cada semana. Si apretas en la campanita te enterás en el momento exacto en que subí el video. Y si querés un poco más, querés tener clases en vivo conmigo para que te vea, te observe, te ayude a mejorar, apretá en unirte y vas a ser parte de mi academia online con clases en vivo cada semana. No te podés perder esta oportunidad y aparte es muy accesible. ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar con el cuello, ¿sí? Donde dentro está nuestra laringe, que es nuestro aparato fonador. Vamos a elegir un sonido que va a ser la M. Pero no importa la tonalidad. Yo voy a usar una tonalidad que me queda cómoda a mí. Elegite una que te quede cómoda a vos. No importa cuál sea. Si es más grave, si es más agudo, perfecto. ¿Sí? No me importa. Elijan la que mejor les venga porque esto es un trabajo individual. No estamos compitiendo contra nadie más. Entonces vamos a empezar moviendo, ¿sí? El cuello de hombro a hombro, estirando los oídos y vamos a hacer una M. Vamos a hacerlo tres veces. Bien flojos, ¿sí? Esto tiene que sentirse cómodo. Y ahora vamos a cambiar el movimiento y vamos a mirar para un lado y luego para el otro. Y hacemos lo mismo. Tres veces. Generen espacio en la boca. No muerdan los dientes. Sepárenlos. Muy bien. Vamos a seguir haciendo la M, pero ahora vamos a girar los hombros, ¿sí? Uno y después otro. Y hacemos lo mismo. Vamos. Podemos ir para el otro lado. Y una vez más. Podemos hacer los dos juntos ahora. Este movimiento, casi como si estuviese nadando, pero al revés, ¿sí? Me encanta porque me expande la caja torácica. Entonces vamos a hacer esto como si tuviese alas que se abran y se cierran, ¿sí? Se me abren y se cierran. Y vamos a hacer otra M. Lo mismo. Y por última vez. Bien. Se debería sentir cómodo todo esto porque la M que estás haciendo es una M cómoda. No estás haciendo nada más agudo o nada de lo que te pueda complicar, ¿sí? La idea es que sea cómodo. Estos ejercicios también son para personas sanas que no tienen patologías ni en las cuerdas vocales ni en la espalda. Obviamente, si tenemos una escoliosis, esto puede llegar a lastimar o cáncer. Así que no lo hagan. Solo para personas sanas. Y vamos a hacer ahora una relajación, ¿sí? De sonido, pero para la lengua. Y vamos a sacar la lengua bien afuera y vamos a hacer una A. Y ahora vamos a mover de lado a lado. La misma A. No se preocupen por el sonido. No juzguen el color de sus voces. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la lengua afuera y vamos a hacer de abajo hacia arriba. Cosa de ver si se me tensa la voz cuando subo. La misma A. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la lengua afuera y vamos a hacer de abajo hacia arriba. De vuelta. Bajen hasta donde estén cómodos. No se preocupen en este momento por el pasaje, por el quiebre. Nada de eso importa. Lo que importa es que la voz salga con libertad. A veces tenemos tanta tensión que sentimos que la voz se queda capretada. La idea es que salga. Y vamos a poner el dedo enfrente nuestro. Y ahora la idea es sentir el aire que sale. Vamos a generar una afonación fluida. Y vamos a hacer... O podemos hacer un glissando con muchas Fs. Sientan ese aire. Una vez más. Eso, dejen que fluya el aire. Y por último vamos a hacer vibración de labios, pero con dedo adelante, moviendo el cuello toda la vez. Casi como si estuviésemos haciendo esto. Y vamos a sentir el aire que sale. Tenemos que sentir que el aire es parejo y que el sonido es parejo. Sientan ese hilito de aire que sale por sus bocas. Sientan cómo se mantiene estable. Y ahora podemos agregar un glissando. De vuelta. Y la idea es sentir siempre ese flujo de aire y el sonido constante. Vuelvo a estirar un poco. Aflojo un poco los hombros. Y ya estamos listos para empezar a cantar. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, sean felices, canten si les hace bien. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau. Chau.